Saludos de dos organizaciones. Por parte de México tenemos el Frente Nacional de Liberación por el Socialismo y luego también tenemos la organización de Ecuador con Palestina. Bueno, luego la iremos presentando mejor. Eso, en primer lugar, pues no es un acto en el que estemos como para debatir, digamos, un acto para estar más armónico entre nosotros. Podemos ver precisamente también que está nuestra tradición más nacional católica aquí, al lado. Y precisamente pues venimos a conmemorar este Día de la Resistencia Indígena, este 12 de octubre, que por desgracia el significado que se le ha dado en este nuestro estado ha sido el que ahora mismo tenemos y el que ahora mismo está sucediendo en esa iglesia. Es un día que realmente se dice mucho lo de no es día para celebrar, es día más para luchar, ¿no? Y precisamente es un día para recordar la lucha anticolonial, antiimperialista de todos los pueblos del mundo por liberarse de ese centro imperialista del que nuestro estado forma parte, ¿no? Entonces, pues en primer lugar vamos a hacer la lectura de los comunicados y va a salir por nuestra compañera Ángela, también de BDSO Adalfeo, para leer el comunicado por parte de la organización de Ecuador que nos manda el saludo para este acto. Bueno, voy a leer el saludo del Movimiento Popular Ecuatoriano a Acción por Palestina. Como Movimiento Popular Ecuatoriano a Acción por Palestina, extendemos un gran saludo a todos y todas quienes conforman BDS Guadalfeo, mismo que atravesando fronteras y el Atlántico afirma nuestro sentido de hermandad y compromiso con ustedes, así como con la noble y valerosa causa palestina. Consecuentemente, agradecemos de la manera más enfática la invitación a ser partícipes de tan notable y prestigioso evento a través de esta calurosa misiva. En Ecuador, en las escuelas y colegios fiscocomisionales, se nos entrega un kit de texto al empezar el año escolar. Los grupos de libros corresponden a las materias comunes a todo currículum educativo, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y lengua y literatura. Son libros entregados por el Estado para nuestra educación. Por lo mismo, contienen una serie de contenidos oficiales sobre lo que se supone un niño o un adolescente debería conocer de manera estándar. En estos textos, el 12 de octubre y de forma más general, el episodio de la conquista y colonización de América es descrito con una insipidez que ahora nos produce escalofrío. No tanto porque no se ahonden detalles claves para la historia como lo es el desembarco de Cristóbal Colón, la guerra de colonización, la instauración de un nuevo régimen político-administrativo y demás, sino porque todos estos episodios cruentos parecerían justificarse por un fin mayor, como lo sería la supuesta traída a América por parte de los europeos de la civilización del viejo continente, entendida como el único modelo civilizatorio posible. Poco se nos dice de que, por ejemplo, la invención de América sirvió para consolidar un orden hegemónico que tuvo a Europa como su centro, de que a través de la invención de América se creó un orden basado en la raza, conocido como la colonialidad del poder, que hizo de la blanquitud un imperativo social que articuló jerarquías en el orden del trabajo, la autoridad, el sexo, etc. Nos han enseñado que el episodio de la colonización sirvió para sacar a América de su desarrollo, pero América era un continente desarrollado en sus propios términos. Nos han enseñado que el episodio de la colonización sirvió para atraer la democracia a nuestros territorios, pero nuestros sistemas comunitarios de representación eran quizás más avanzados que aquellos serviles al orden liberal y capitalista en auge. Nos han dicho que nos sacaron de la barbarie, pero no es de bárbaros diezmar poblaciones, despojar a los pueblos de su cultura, violar a cientos de mujeres, avasallar a miles de personas, reducir la humanidad de la población de todo un continente a la calidad de nada. Es casi inevitable que con estas enseñanzas puestas en los textos para ser memorizadas a recompensa de buenas notas, en nuestras mentes infantiles y juveniles se forme un imaginario en el que la guerra, la destrucción y el despojo serían justificadas, siempre y cuando tengan un supuesto fin benigno y bondadoso. Ahora sabemos que no es así. La guerra es un dispositivo cruel en el que se despliega una ingeniería inmensa para disciplinar a los cuerpos, consolidar imaginarios, extraer riquezas, consolidar posiciones e incluso, aunque parezca irracional, demostrar que alguien tiene el poder para destruir la humanidad del otro. Por esto, al igual que con el episodio de la conquista de América, la cruzada por Palestina nos llama a todos quienes nos declaramos en resistencia a luchar por la forma en la que quedará escrita la historia hoy y a futuro. No podemos dejar que sujetos viles como Netanyahu o potencias imperialistas cómplices del genocidio, como los Estados Unidos, traten desde su hegemonía de hacer ver su verdad como la verdad oficial. No, las acciones de Israel no están justificadas por ningún lado. Son acciones lesivas a la dignidad humana, incapaces de ser justificadas por ningún medio. No, Israel no cumple con una misión civilizadora. Lo que hace es destruir la integridad de todo un pueblo, intentando borrar su historia con fines irredimibles. No, las acciones de Israel no son aisladas. Se ejecutan con el visto bueno de las potencias imperialistas, con su financiamiento y venia. No, lo que sucede en Palestina, como hoy en el Líbano, no es solo un asunto de ellos, es una cuestión que nos compete a todos porque está sentando precedentes de lo que un país con equipamiento militar puede hacer sin tener sanción alguna. No, la cuestión palestina no se reduce a los conflictos en Medio Oriente. Es un problema estructural en el que se evidencia que las potencias imperialistas tienen el poder de definir qué vidas importan y cuáles no. A pesar de estar alejados en espacio y cuerpo, nuestras mentes, nuestros afectos, nuestros pensamientos tienen que estar con nuestros hermanos palestinos. Tenemos que hacer resistencia desde los discursos y las acciones para mostrar a este conflicto como lo que es, un genocidio perpetrado desde la lógica imperialista. No podemos dejar que las historias de resistencia se unnubilen con discurso de odio. Debemos estar vigilantes por todos los medios de que las historias de valentía y resistencia palestina se reconozcan y, asimismo, que las acciones cobardes sean castigadas con todo el peso que les corresponde. Un aplauso para los hermanos ecuatorianos. Paso a la segunda parte del discurso que nos han traído por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo desde México, que lo va a dar la compañera de BDS, Elba. Un aplauso, por favor. ¿Va a necesitar el otro? Yo creo que no. Desde México, 12 de octubre de 2024. El 12 de octubre en México es celebrado por el gobierno burgués como el Día de la Raza para referirse al día en que se registró en la historia el inicio de un genocidio en gran parte de nuestro continente. Como se advierte, es para esconder la barbarie que cometió la corona española contra los pueblos originarios. Sin embargo, como esfuerzo organizativo, reivindicamos el Día de la Resistencia Indígena porque a partir del 12 de octubre de 1492, el pueblo indómito luchó decididamente contra un invasor que dejó una estela de muerte y que hoy el Estado español lo celebra como fiesta nacional. Llamar a esta fecha como Día de la Raza, encuentro de dos mundos o descubrimiento de América tergiversa la historia y de manera intencionada reduce el carácter indómito de los pueblos originarios y la lucha tenaz que libraron contra un invasor que vino a alterar el desarrollo natural de su historia. La verdad del 12 de octubre debe conocerse a nivel internacional por lo que nos sumamos al repudio de la festividad del gobierno español. Es repudiable que un gobierno festeje un suceso que coartó de tajo el desarrollo histórico dialéctico de un pueblo que transitaba en su propio proceso y al mismo tiempo el comienzo de un genocidio por la ampliación del dominio de territorios como en la actualidad ejercen los países imperialistas. El 12 de octubre tiene un significado histórico en nuestro país porque nos convida a rememorar el carácter de un pueblo que no se arrodilló ante el invasor que a pesar del desarrollo desigual le hizo frente para proteger lo que había construido hasta entonces. Tanto en infraestructuras como en conocimiento. Así que nadie descubrió América porque aquí, en este territorio hoy México había una sociedad que tenía su propia forma de organización en desarrollo. La llegada de Colón a estas tierras registra el antecedente y la naturaleza del modo de producción capitalista que los países regidos con ese sistema requieren dominar territorios para establecer nuevas rutas comerciales y el saqueo de los recursos naturales condición que garantiza su permanencia. Esa es la esencia del imperialismo encabezado por Estados Unidos de América que es el principal impulsor de las actuales guerras en varias partes del mundo. Como ejemplo, contra el pueblo palestino donde los muertos se cuentan por miles. Necesita de guerras para mantener su hegemonía en el mundo y a pesar de sus intentos no logra imponerse por la existencia de un mundo multipolar. Nos adelantamos a decir que la llegada de entrada de un nuevo sexenio encabezado por una mujer no garantiza el cambio sustancial en las condiciones precarias de vida del pueblo trabajador en México. Más al contrario, se advierte se advierte el acentúo de la violencia institucional con la elevación a rango constitucional de la militarización de la Guardia Nacional y la ampliación de maniobras del ejército en lo económico, político y social. Reafirmamos nuestro saludo y reconocimiento por la lucha que desarrollan sobre todo por mantener en la memoria colectiva esta fecha que marcó la vida tanto de nuestro país como el de ustedes. Van nuestros saludos de parte de los diferentes sectores populares que conformamos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Atentamente. Por la unidad obrera campesina, indígena y popular. Bueno, dicho esto y volvemos a ponernos un poco más serios, vamos a pasar a la parte de los oradores en la cual va a empezar hablando el compañero Carlos Ríos que es coordinador de Nación Andaluza Granada al cual aquí tenemos y tenemos que aplaudir también, hombre. Muchas gracias. Me voy a poner esto aquí. ¿Está bien la altura y eso? Sí. Eso es chiquitillo. Bien. Lo primero agradecer a BDS y al resto de organizaciones que habéis estado en este acto necesario imprescindible en un día como hoy y que no se han celebrado mucho lo que sepamos en esta parte de Andalucía ni en general en todo el país. Por lo tanto la invitación desde Nación Andaluza nos pareció maravillosa desde el primer momento y la agradecemos. Habría que preguntarse un día como hoy aparte de ser un día festivo qué es lo que celebramos. celebramos la ocurrencia de parte de la oligarquía que en 1914 pensaron que con la Primera Guerra Mundial empezaba sería una buena idea un día de la raza entonces. Un día de la raza por supuesto para festejar para ensalzar y para contar la maravillosa el maravilloso descubrimiento que decían entonces y por desgracia todavía hoy algunos siguen diciendo que fue la conquista la colonización y el exporio del continente americano. Celebramos la nobleza expansionista que no sólo en América sino también aquí en Andalucía se metió en una serie de conflictos para esquilmar unas sociedades imponer su gobierno su dominio y por supuesto llevarse las ganancias. se celebra la colonización y el sometimiento de los pueblos aquí y allí a los dos lados del charco y se celebra por supuesto una institución tan vieja tan medieval como la monarquía que fue la que avaló tanto en un sitio como en otro la conquista la colonización con el papado evidentemente. Eso es lo que celebramos un día como hoy lo que se festeja por lo que se hacen desfiles por lo que se hacen programas especiales pero es que ni en Andalucía ni en América tenemos nada que celebrar este día 12 de octubre la conquista de Andalucía no fue más que el prólogo de lo que ocurrió en el continente americano los repartimientos los señoríos las encomiendas no fue algo que se inventara para los pueblos nativos americanos sino que fue algo que se practicó aquí que se aplicó aquí que luego se mejoró se perfeccionó llevándolo al otro lado del océano no tenemos nada que celebrar porque como decía el intelectual peruano y el canciller del gobierno del Perú Héctor Béjar la conquista de América fue la última cruzada pero la penúltima fue la conquista de Andalucía y la antepenúltima y la otra y la otra fueron todas las conquistas del Mediterráneo las expansiones de la Europa Católica y con ese capitalismo incipiente que querían construir un mundo a su medida recuperar el nuevo un nuevo imperio sacro imperio romano germánico como el de Carlos Magno celebramos el robo de tierra la violación de las capitulaciones con las que se rindió el reino nazarí de Granada que por supuesto se traicionaron desde el primer momento como no podía ser de otra manera porque la corona castellana y su heredera la corona española siempre viente y cuando llegan a un acuerdo y hablan de paz es para seguir haciendo la guerra y seguir aplastando a los pueblos celebramos hoy la prohibición de nuestra lengua por medio de una directiva de Felipe II en 1567 de la Aljamía que no era ni árabe ni castellano sino que era lo que hablaban los andaluces de la época que por supuesto no se podía permitir de ahí viene que hoy hablemos mal porque hablamos mal porque no hablamos como ellos y como no hablamos como ellos la única forma de explicarlo sin referirnos a nuestro sometimiento a nuestra opresión y a nuestra colonización como andaluces y andaluzas es decir que hablamos mal y frente a esta situación serían innumerables me tiraría horas y horas llegaríamos a la noche hablando de las rebeliones que en el continente americano se han producido contra los conquistadores castellanos si hablamos de las rebeliones y las revueltas en Andalucía también hay una lista larga pero solo por decir alguna la rebelión de Abenumella que dicen de las Alpujarras pero que ocupó casi todas Andalucías desde el estrecho de Gibraltar hasta Murcia la conjura independentista de 1641 de Medina Sidonia la Junta Suprema de Andujas que se rebeló contra el gobierno de Isabel II en 1835 la revolución cantonal andaluza de 1873 que una vez más se rebeló y se alzó contra las mentiras del Estado español de sus políticos por eso no tenemos nada que celebrar hoy pero hoy que supone este 12 de octubre estamos hablando de una cosa simplemente histórica esto es un debate historiográfico literario es algo mucho más actual es mucho más presente porque hoy es la fiesta de la oligarquía de la burguesía de los terratenientes de los imperialistas de los explotadores es una fiesta en la que nos dicen que tenemos que estar prietas las filas detrás de ellos porque ellos saben dónde nos van a guiar por lo tanto aquellos pueblos que aspiran al derecho legítimo a la autodeterminación a decidir por sí mismos su propio futuro se están equivocados y hay que reprimirlos hay que apalearlos hay que acabar con ellos porque hay que ponerse del lado detrás de lo que digan los oligarcas y esto no ocurre solo aquí porque el Estado español ya no es la corona castellana imperialista que era antes es un Estado subimperialista de tercera que forma parte de una estructura mucho más amplia un Estado que es un peón del imperialismo estadounidense y que si está mandando barco al Mediterráneo Oriental es para proteger al Estado sionista israelí para proteger su homicidio en Gaza para proteger su agresión a Siria para proteger la invasión de Líbano eso es también la hispanidad cuando hablamos de la hispanidad estamos hablando también de cómo tenemos aquí la bandera del pueblo mapuche de cómo un Estado como el Estado chileno el Estado burgués chileno que maltrató y exterminó al pueblo mapuche que resistió y que se negó a la conquista y colonización de la burguesía chilena ya como Estado independiente ese Estado es avalado por la Unión Europea y por supuesto tiene muchas amistades el gobierno de Boric de esa falsa izquierda reformista criminal y asesina imperialista por supuesto tienen muchas amistades en el Estado español entre la izquierda asesina imperialista criminal hipócrita que aquí existe también por supuesto y está absolutamente vigente el 12 de octubre es una expresión no es más que una forma más del fascismo internacional que está avanzando posiciones en Argentina aquí en el Estado español por supuesto y en todos los pueblos del mundo y ese fascismo internacional es una expresión de masa del imperialismo por lo tanto tanto en Andalucía como en el otro lado del charco en los pueblos de Avallala el 12 de octubre no tenemos nada que celebrar pero no solo eso sino que tenemos que tener claro que si queremos unos pueblos libres si queremos una sociedad que supere el capitalismo tenemos que acabar con el 12 de octubre con el Estado español con la idea de España y con el imperialismo abajo el 12 de octubre ¡Viva la resistencia de los pueblos! Muchas gracias Carlos por estas palabras antes de continuar la compañera Elisa quería también decirnos unas palabras que escribió hace un tiempo un escritor uruguayo que creo que la mayoría conocemos que se llama Eduardo Galeano unas palabras que seguramente hayamos visto muchas de nosotras en redes sociales o lo hayamos leído en alguna parte y la verdad es que aunque breves son bastante concisas en cuanto al mensaje que quieren transmitir Bueno no voy a utilizar mucho tiempo solo que me acabo de conmover porque cuando se habla de la izquierda y tener que asumir que realmente la izquierda está tan institucionalizada y ha pervertido o se han pervertido tantos valores que ha representado que nos representan a quienes nos consideramos y vivimos y militamos en la vida como de izquierda es doloroso pero una realidad que existe la institucionalización y el sometimiento de la izquierda a valores que no son suyos Bueno quiero leer unas palabras de una de las personas denunciantes más importantes del genocidio que supuso la conquista de América En 1942 en 1492 los nativos descubrieron a mí las tenores Javi abrimelo Qué alegría En 1492 los nativos descubrieron que eran indios descubrieron que vivían en América descubrieron que estaban desnudos descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y los vestidos y había mandado que fuera quemado vivo quien ahora al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja quien adora al sol a la tierra a la luna y a la lluvia que la moja y a la luna y la lágrima lo desafío a la la Bueno, recomiendo que quien no conozca a Galeano que se acerque porque es una maravilla prácticamente todo lo que ha escrito. Gracias. Gracias a ti, Elisa, por participar. Para continuar con el acto, tenemos al compañero secretario de CNT Aitemotril que va a hacer su aportación como grado. Salud, compañero. Bueno, nos hemos reunido aquí un grupo de personas que no vamos ni al desfile de la cabrita ni vamos a la misa del trocito de madera. Hoy es un día en el que no hay nada que celebrar. Ya lo han dicho algunos compañeros por ahí. Hoy es un día en el que tenemos que tener en cuenta que el fascismo nacionalista avanza y vuelve a revisar la historia y vuelve a decirnos que la conquista fue el encuentro entre dos pueblos donde el pueblo español le dejó al pueblo americano valores como el idioma, como la religión y como el arte. La conquista de América fue un genocidio brutal y sistemático. Un genocidio que fue llevado con los mismos métodos como consecución de lo que se había llevado en el reino de Granada. Las violaciones, las matanzas de nativos, la deportación de pueblo. Eso ocurrió en la conquista del último reino de la península y fue llevado también a América. Hay que entender que la conquista americana fue ni más ni menos que la matanza de los nativos acabando con su cultura, con su idioma y con todas las sociedades que allí había para quedarse con la tierra. Hay un dicho nativo que dice cuando llegaron los españoles vinieron con la espada y con la Biblia y nos dijeron cerrar los ojos. Cuando los abrimos nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Tenemos que tener en cuenta que casi es el mayor genocidio de la historia donde podemos hablar de más de 70 millones de nativos asesinados. A los que quedaron se les obligó a trabajar en la mina y en los campos para acoger y extraer sus recursos y traerlos a una Europa para financiar guerras de religión donde únicamente se hacían ricos una nobleza y una monarquía ladrona y mentirosa mientras que el pueblo, incluso español aquí, seguía en la pobreza. Tampoco podemos hacer ningún alarde de lo que fue la emancipación criolla de la independencia de las colonias. Ellos son los culpables de los latifundios que se crearon y son los culpables de las naciones americanas tal como las conocemos hoy y con su nacionalismo. Abocando nuevamente otra vez a los nativos que quedaban otra vez al exterminio y al trabajo forzado. Es curioso que un comendador y un dominico como fue Bartolomé de las Casas ya en su libro que denunciaba el exterminio indígena y abogaba por la mano de obra negra procedente de África en régimen de esclavitud. Eso siguió continuado sobre en el siglo XIX hasta que muchos de los pueblos americanos a principios del siglo XX con sus revoluciones, la guerra del centenario, las revoluciones de Zapata y todos los arzamientos de los pueblos indígenas posteriores no han servido para nada porque después el imperialismo americano ha hecho de América Central y del cono subamericano su patio trasero. Yo quiero mencionar aquí a Flores Magón el revolucionario mexicano que inspiró la revolución de Zapata y su grito de tierra y libertad cuando decía patria, gobierno, ley, religión, bandera, hoja seca de un viejo árbol, del viejo árbol de la tiranía. Podríamos seguir así hasta mañana. Ya vio compañeros que han lanzado apuntes que son apuntes acertados y yo quiero venirme al día de hoy donde el imperialismo americano durante todo el siglo XX ha manejado al resto de los pueblos americanos sometiéndolos a las dictaduras fascistas y a las dictaduras de capital de Estado. Hoy, otra vez, una vez más siendo consciente de que hay nuevos recursos que hay que explotar en América como es el Triángulo del Litio están volviendo a tratar de someter a los pueblos americanos otra vez al fascismo otra vez a la dictadura tenemos los ejemplos del intento de golpe de Estado en Bolivia tenemos el ejemplo de Perú tenemos los ejemplos de Argentina con ese fantasma que se llama Miley pero es que compañeros la alternativa del capital de Estado en Nicaragua, en Venezuela otros intentos no han servido para nada entendemos que solo hay una solución y es que esos pueblos americanos que hoy luchan por sus libertades locales mañana sirvan para el federalismo de todo ello y con ello avanzar hacia una revolución social que es el único camino que tenemos por delante hay que estar esperanzados en la sabiduría de los pueblos y que seamos capaces de adelantarnos a las contradicciones del globalismo capitalista cuando llegan las contradicciones del gobierno capitalista vuelven a resurgir los movimientos nacionalistas fascistas una bandera un fusil nuestros hermanos no van por raza no van por naciones nuestros hermanos son todos los seres humanos y toda la clase trabajadora el imperio americano del norte los Estados Unidos hoy como ayer siguen imponiendo su violencia militar hoy como siempre como en este último año debemos de mirar hacia Palestina como ejemplo no hay ni una guerra ni una guerra burguesa capitalista que no tenga razones económicas ni una la de Gaza también hoy es Gaza el Líbano mañana será Cisjordania ¿y qué es lo que hay realmente detrás de esto? crear una franja en el Mediterráneo Oriental donde podamos gestionar las grandes bolsas de gas que se han descubierto y ahí es donde está como cómplice Europa no nos vale absolutamente para nada que haya gobierno y Estado como el Español que por un lado coge y critica el genocidio palestino pero no deja de seguir vendiendo armas no recuerdo quien fue quien dijo el fascismo es todo aquello que ataca al más débil para crear espacio para el más fuerte bajo esta premisa se entiende que es lo que está pasando en Gaza ¿por qué la guerra se está extendiendo al Líbano? ¿por qué mañana será Cisjordania? ¿por qué la guerra se seguirá extendiendo a Siria? por el imperialismo capitalista y burgués de siempre compañero Rúa decía la solución a este mundo de crisis pasa por un cambio cualitativo que supone la desaparición del sistema de un sistema de injusticia para dar paso a la vida real de los pueblos por eso nosotros desde CNT AIT abogamos por el internacionalismo de la clase trabajadora debemos de anticiparnos desde el federalismo de base de esa clase trabajadora a lo que es el globalismo capitalista y burgués porque si no nos anticipamos mañana será tarde solo quieren extender la guerra allí en Gaza en el norte de Europa es el principio para una guerra total donde lo único que sufrirán será la clase trabajadora y sus descendientes como siempre no hay nada nuevo bajo el sol está todo escrito y diseñado quiero recordar porque a mí personalmente me duele en el corazón desde CNT AIT ya en algún acto con BDS a quien agradecemos su invitación ya dijimos que en Palestina la guerra estaba siendo sistemáticamente una aniquilación pero no solo desde los bombardeos no solo desde la intervención militar Netanyahu ese sionista fascista para él la guerra no es un medio es el fin y ese fin implica no solo eliminar al pueblo palestino y a todos los que tiene alrededor significa que además debe de condenarlo a la muerte y a la enfermedad durante generaciones por eso ataca hospitales por eso ataca los sistemas de salud y de educación la escuela no es una no es una guerra normal que es lo que intentan atacando los hospitales y los sistemas de salud que las nuevas generaciones estén abocadas a la polio las nuevas generaciones estén abocadas a las enfermedades y a la contaminación si atacan a la polio y si atacan a los niños provocándole enfermedades como el de la polio están condenando al pueblo palestino a generaciones posteriores a la miseria a no poder adaptarse a no poder tener una vida normal yo quiero decir que los anarquistas llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones un mundo nuevo que entiendo mejor una aspiración a una vida plena fraterna y comunitaria sin instituciones que escapen al control de la colectividad donde los vínculos entre las personas sean directos e igualitarios no mediados por cosas no queremos ningún estado depredador ni queremos ningún estado que nos obliga a trabajar por un suerdo de miseria en la medida en que las luchas sociales se orienten hacia esta meta y utilicen medios que no la contradigan ese mundo nuevo tiene futuro y hoy más que nunca debemos de luchar vuelvo a repetir por la emancipación de toda la clase trabajadora mientras que quede una nación mientras que quede un sitio en el mundo donde la clase trabajadora sea libre nosotros tampoco seremos libres por eso necesitamos que esa emancipación sea mundial sea internacional de toda la clase trabajadora y acabemos con este capitalismo compañero ni guerra entre pueblo ni paz entre clases compañero por el internacionalismo obrero por la revolución social gracias y salud ya finalmente bueno los ponentes que vienen después ya lo saben así que están viniendo son Ismael y Raúl por parte de BDS Guadalfeo y con esto será la última parte del turno de intervenciones y daremos fin final después y el sorteo y el sorteo claro eso es el final sorteo el final ¿Qué es lo que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. alzamos nuestra voz. En el día de la resistencia indígena, hoy alzamos la voz por el derecho y deber a la resistencia del pueblo palestino, por el derecho a la defensa, por la descolonización, por la recuperación de la expropiación y los territorios ocupados, por el retorno de quienes nunca debieron irse, porque no es terrorismo sino resistencia, porque Palestina es árabe desde el Mediterráneo hasta Jordán. Boicot, desinversión y sanciones al ente sionista de Israel y a la Europa servir al imperialismo yanqui, secundando la consigna de una mujer icono de la resistencia palestina y entendiendo al pueblo palestino como pueblo hermano, el pueblo vivirá. Y a esto un servidor añade que el sionismo morirá. Abajo el sionismo, abajo el colonialismo, abajo el imperialismo, abajo el fascismo. Libertad para todos los pueblos oprimidos del mundo y viva palestina libre. Así, así, y nunca sobra, contra el imperialismo, juega general. Así, así, y nunca sobra, contra el imperialismo, juega general. Así, así. Cristóbal Colón descubrió América en 1492 o antes que él la descubrieron los vikingos. Y antes que los vikingos, los que allí vivían, no existían. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. Los que allí vivían eran ciegos. ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? Hernán Cortés, Francisco Pizarro, los que allí vivían eran mudos. Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos del My Flowers fueron a por hablar a América. América estaba vacía. Eduardo Galeano. Amigas y amigos, camaradas, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto de desenmescaramiento de un doble genocidio. Hemos convocado este acto siendo conscientes de que señalar el 12 de octubre es entrar al corazón de las tinieblas del Estado español. Agradecemos a Nación Andaluza y a CNTIT de Motril su presencia en esta convocatoria que, compañeras y compañeros, también es vuestra de pleno derecho. No somos ingenuas y sabemos las diferencias existentes entre ambas organizaciones, pero consideramos positivo habernos reunido aquí a desenmascarar la llamada fiesta nacional. Pero en particular, por ser el 12 de octubre, nuestro más combativo saludo al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de México y al Movimiento Popular Ecuatoriano Acción por Palestina. Hermanos y hermanas, es para nosotras un honor haber escuchado aquí, en la costa tropical, vuestra palabra cargada de verdad, demostrando que la solidaridad salta vallas y fronteras y se aloja en cada lado izquierdo del pecho. Hoy, ambas organizaciones estáis aquí presentes en esta plaza. Gracias. Diferentes estudios indican que, al inicio de la conquista, en Avia Yala vivían alrededor de 70 millones de personas, el 10% de la población mundial. Al cabo de 100 años quedaban vivas 5 o 6 millones. Todo un continente fue arrasado y sus culturas aniquiladas. Sin embargo, el negacionismo sigue vendiendo su discurso de que civilizamos a la población indígena y la salvamos del salvajismo, que guerreaban, que hacían sacrificios humanos, que les llevamos la civilización y que salvamos su alma. La Europa de las cruzadas, de la guerra de los 100 años, la Inquisición y las masacres religiosas dando ejemplo. Estudiamos en la escuela de enumeración romana. ¿Por qué nada se nos enseña del sistema de enumeración vigesimal de la cultura maya? Fue este pueblo, el que compite con el babilónico, pues es el primero que utilizó el concepto de cero. ¿Por qué se nos pretende hacer creer que no tenían literatura? ¿Por qué se esconde la versión escrita indígena de la conquista? Más grotesca y racista aún. Que se diga que las pirámides aztecas o los geoglifos nazcas fueron diseñados por extraterrestres porque la población originaria era incapaz de acometer tal obra de ingeniería. Aria Yala no fue descubierta en el siglo XV por Europa. Fue a partir de 1492 saqueada por la corona de Castilla y por Portugal, pero también por Holanda, Francia e Inglaterra y a partir del siglo XVIII sustituyendo a Castilla por la España borbónica. Son más de cinco siglos de digna lucha contra la opresión a los pueblos indígenas. En palabras de la antropóloga y etnóloga Lóguerse Dugné, el día que la ideología colonial sea completamente disipada, esta resistencia contará entre las hazañas más nobles que la humanidad haya conocido. Esto es lo que se conmemora y se festeja el 12 de octubre. El Estado español celebra el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Hasta hace no tanto, aquí se le llamaba día de la raza. Después, en un hipócrita lavado de cara, día de la hispanidad. Y ahora, oficialmente por ley, desde 1987, simplemente fiesta nacional, aunque se mantiene coloquialmente el nombre de hispanidad. Por cierto, en dicha ley leemos la siguiente aberración. Que España, que por cierto no existirá como tal hasta el siglo XVIII, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Sin comentarios. Tampoco es el encuentro entre dos mundos o encuentro entre dos culturas, nombres cada vez más bellos para simular la realidad traumática. Ni siquiera es correcto el número dos. En todo caso, tres mundos. Por eso comencé hablando de un doble genocidio. Efectivamente, no se debe olvidar un segundo genocidio. Los conquistadores cometieron tales masacres que se quedaron sin mano de obra. Y por ello, se calcula que durante los siglos XVI y XVII, unas 60 millones de personas del África subsahariana fueron capturadas, de las cuales unas 12 millones llegaron vivas a Aviyayala y fueron reducidas a la esclavitud. La diferencia de cifras se explica porque una parte de esta población se quedó esclavizada en la propia África y otra o bien murió durante la travesía o simplemente esperando embarcar debido a las duras condiciones a que era sometida. Realmente, las tan cacareadas leyes de Indias no fueron más que un conjunto de decretos paternalistas para evitar que Aviyayala se quedase vacía de población a la que explotar. Claro que lo que sucedió el 12 de octubre cambió el rumbo de la historia y ver una nueva etapa. ¿Pero qué etapa abrió? El capitalismo, del cual ya veíamos brotes en el otoño del medievo, no hubiera podido triunfar en Europa sin la conquista de Aviyayala, el saqueo de África y la explotación de las rutas comerciales a Asia. El capitalismo, al menos tal y como ahora lo conocemos, no hubiera sido posible sin las 17.000 toneladas de plata y 200 toneladas de oro que llegaron a Europa desde Aviyayala. El colonialismo y después el imperialismo son consustanciales al capitalismo desde su despegue en el siglo XVI. Necesita indefectiblemente acudir a la rapiña y el expolio de lo que considera pueblos más débiles o tecnológicamente menos desarrollados para poder prosperar. 532 años después, el capitalismo no ha cambiado, no puede cambiar. Hemos visto en este siglo XXI como Estados Unidos invadió Irak y Afganistán o como el surismo ocupa desde hace décadas, muchas décadas, la tierra palestina. Y los ejemplos de imperialismo también son numerosos. Aquí tenemos uno cercano. El Estado español es un fiel vasallo dentro de la OTAN y la Unión Europea y tiene su territorio bases militares norteamericanas, por no hablar del colonialismo cultural que daría para miles de discursos. ¿Es que acaso no se habla todavía incluso hoy de la conquista de Marte? A la exploración y el avance científico se interpone como primer objetivo el saqueo de los posibles recursos naturales del planeta rojo. A 532 años de digna resistencia indígena, aquellos que tenemos mente libertaria, observamos con sumo interés la forma de vida de los pueblos de Adyayala. No sabemos si nombrado anarquismo, porque quizás este no deja de ser un concepto de la cultura europea, pero es igual. No importa la etiqueta y ni siquiera es necesaria. Reconocemos nuestras semejanzas y puntos en común con su forma de organización, así como respetamos nuestras posibles diferencias. La denuncia de este doble genocidio no implica que no puedan darse otros, pero es un importante paso en esta dirección para evitar que se repitan tan espantosos hechos. Miremos a Palestina, miremos a Siria, miremos a Líbano, miremos al Kurdistán. La inteligencia militar, curiosa paradoja, utiliza el término guerra de baja intensidad para referirse a un tipo de enfrentamiento armado en que se pretende mantener la violencia a un ritmo que llama repugnantemente razonable para evitar el interés de los medios de comunicación y que pase desapercibida. Y está acompañado por otro concepto, guerra integral. Una guerra total contra un pueblo, un grupo o una clase por todos los medios posibles, privándolo de sus formas de vida y sus medios de organización. Ese es el primer paso en dirección al genocidio silencioso que será actualmente en Avia Yala, la destrucción de la cultura de los pueblos originarios. No vendemos oropenes ni falsos optimismos. Sabemos que la lucha y la libertad de los pueblos oprimidos será larga, dura y estará cubierta de represión y muerte. Perazpera, asastra. A través del esfuerzo, hasta las estrellas. Camaradas, descolonicemos las mentes. A por la victoria, por la libertad y la autonomía de los pueblos originarios de Avia Yala. ¡Viva Líbano! ¡Viva Palestina Libre! ¡Gracias! ¡Gracias! El pasado hay que hacer añitos, y no mezclaba en que a vencer. El mundo va a cambiar de más, en los labios y todo antes de él. Partémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. Partémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. Partémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. Partémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. Partémonos todos en la lucha final, el género humano está internacional. También buscantos todos en la lucha final y toward la lucha final, el género humano está. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!